Bienvenidos a CECIP Número 14, el cual está ubicado en la calle de Peluqueros, esquina Conofebrería, sin número. Y podrás llegar desde la estación Canal del Norte del Metro o de la estación del Metrobús, efectivo a largo de la línea. Ahora, acompáñenos a conocer nuestra escuela. El CECIP 14 cuenta con dos modalidades, escolarizada y no escolarizada. La modalidad escolarizada cuenta con técnico en mercadotecnia, con técnico en informática y con técnico en contabilidad como carreras. Y la modalidad no escolarizada cuenta con técnico en recursos humanos y técnico en mercadotecnia. Además, la escuela también cuenta con un discurso de TELEX, el cual es del idioma inglés. Además de que también cuenta con una extensión ubicada en la calle de Esrería y Coquedo, a dos cuadras del Metro Valderas. Ahora, acompáñenme a conocer el Departamento de Gestión Escolar. En este departamento podrías solicitar constancias de inscripción, de estudios, de servicio social, tu credencial, revisar tus boletas, tratos de bancos temporales, etc. Ahora, acompáñenme a conocer el Departamento de Guadalupe Moreno Torres. Aquí se llevan a cabo pláticas, conferencias, eventos culturales, además de los eventos más importantes que se dieran a cabo aquí en el CESIT. Ahora nos encontramos en la planta baja del edificio A. De nuestro lado derecho encontraremos salones y al final del pasillo un laboratorio de deporte. Desde la izquierda encontramos el área de gobierno. Acompáñenme. A mis espaldas se encuentra la oficina de UFIS, la cual es la Unidad Policía y la Integración Social. Por afuera se encuentra el acosómetro y el violentómetro. Aquí en esta área puedes realizar todas las denuncias acerca de cualquier tipo de violencia. De este lado vamos a encontrar lo que son nuestras tres direcciones y nuestra dirección. Ahora, del lado derecho contamos con los salones, además de que también nos vamos con un laboratorio de cómputo. Y del lado izquierdo contamos con las escrituras y los cubículos de los profesores. En estos cubículos podrás asistir a las maturas de dudas o para mejorar las asesorías de las materias que llevas. Vamos al segundo nivel. Y de este lado encontraremos laboratorios de inglés e informática. Les mostraré uno. A continuación les mostraré una planta baja del edificio B. De este lado contamos con la orientación psicológica. Aquí nos puedes venir a tomar sesiones de psicología, además de que también te ofrecen asesorías de cualquier parte en la que tengas los problemas. Ahora nos encontramos en el primer nivel del edificio B. En esta área nos encontraremos el salón de audiovisual, el salón de abusos múltiples, el decanato y otros alumnos. De este lado nos encontramos con los sanitarios. A mano izquierda nos encontramos con el laboratorio de física, además de diversos salones. Aquí nos encontramos en el laboratorio de química, en la cual se dieron a cabo las prácticas de la materia de química. Ahora acompáñenme a conocer el laboratorio de física, el mismo que se ocupa para realizar las prácticas relacionadas con la materia. De este lado encontraremos más salones y el aula del siglo XXI. Ahora estamos en el laboratorio 101, mejor conocido como aula siglo XXI. En este se imparten clases de la especialidad de informática, CLX, seminarios, etc. Por aquí de este lado encontraremos el servicio médico. En esta zona resolveremos todas tus dudas acerca del servicio social, becas y titulación. En este lado tenemos el laboratorio de biología, en el cual vamos a realizar todas nuestras prácticas. De este lado encontraremos la cafetería, la conferería y el tribunal. Síganme, de este lado encontraremos la biblioteca. Contamos con un acervo de 17.000 volúmenes que pueden ser prestados para su consulta. También contamos con 16 equipos de cómputo que puedes utilizar para algunas consultas o para realizar tus tareas sin costo al mundo. En la parte superior contamos con un espacio para que puedas realizar todas tus tareas en equipo. En esta parte contamos con el archivo histórico. Está conformado por libros de la reserva personal de Luis Enrique Edo, los cuales fueron donados por los dos. En este lado encontraremos la biblioteca, el cual cuenta con queca para fútbol, poligol o básquetbol. Además de que en la parte de arriba cuenta con área para artes y marciales militares. En este lado encontraremos la conferería, la conferería, la conferería. En este lado encontraremos la conferería de la conferería. Aquí puedes realizar la conferería de tus útiles escolares, así como utilizar la computadora, eso sí, con un costo adicional. Ahora acompáñenme a la cafetería de la escuela. Muchas gracias, gracias. Estamos en la cafetería, en donde encontramos bebidas y alimentos saludables a buen precio. En este estacionamiento encontramos nuestros vehículos, que son el transporte por el cual vamos a eventos culturales, eventos académicos, a prácticas, etc. ¡Vamos! Subele, 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 hay lugares. De este lado encontraremos uno de los seis laboratorios de computación. Este laboratorio es el que van a utilizar los alumnos de computación. Y de mercantilidad digital. En este lado encontramos el departamento de servicios estudiantiles. Aquí podríamos realizar trámites del seguro social, del seguro consultativo, así como darles una baja, entre otras cosas. Aquí nos encontramos en el taller de danza folclórica. Nosotros nos encontramos en el taller de danza folclórica. Además de que nos encontramos con danza contemporánea. Con banda de guerras y con escuelas. Serán ustedes bienvenidos. Los esperamos en escuelas. Politécnico Laero, gloria. Politécnico Laero, gloria. Politécnico Laero, gloria. Gracias por ver el video.